En el estadio Federico Schwager de Coronel, 1.442 espectadores, Lota Schwager, Nublense. Recién iniciado el partido, el pelotazo para Mario Lagos, quien bate al debutante portero Mario Flores. Está ganando el equipo de Rolando García en Coronel por 1 a 0. Partido de goles, pongan mucha atención, atacaba Nublense. Despeja el zaguero central Jiménez del conjunto del Mineral, Guido Fuentes, abre por la derecha a Carlos Maturana. Pelotazo profundo, separa la última línea de Nublense y Luis Gormaz ante la salida de Ricardo Biondi para establecer el gol del empate a los 6 minutos. Que partido en Coronel, ya a los 6, 2 goles, 1 a 1 entre Sillanejos y Mineros. Para celebrar en forma aterrada. Viene el segundo gol de Nublense, el centro de Miguel Luna, otra vez aparece Mario Lagos, batido Flores, y le está ganando Nublense al equipo local. El puntero del grupo 5 del campeonato de segunda división, Nublense, haciendo de las suyas. A descansar, al reanudarse las acciones, casi todo para Lota Schwager, que quedó en ventaja de un hombre. Porque el puntero derecho Cristiano Ochoa se lesionó, lo reemplazó Héctor Poblete, y este último fue expulsado por el árbitro del partido Cristian Julio. Así y todo, Lota Schwager no pudo alcanzar al menos la igualdad. Fracasa Gormaz, aparece Mario Serpa, y Guido Fuentes que pija que se manda. Al final, 2 a 1 gana Nublense en Coronel.